Máximo respeto a todo el mazo de la cena media Pero sean originales y auténticos No sean la copia de la copia Extra, extra, moda, arrastra en la casa Chica adecuada, movimiento en masa Da tus gorra, canja y trae de fin de semana Canciones que mucho suenan y no dice nada Extra, extra, hay mucha voz en el área Venden a su mamá por un poco de plata No pierdan el norte, mantengan la calma Tengo la impresión que solo buscan fama Nada original, muchos van igual Venden imagen y poco más Están olvidando lo esencial El reggae es mucho más que un estilo musical Es un estado mental, compromiso social Movimiento espiritual, vida natural Extra, extra, moda, arrastra en la casa Chica adecuada, movimiento en masa Tatu, zorra, canja y trae de fin de semana Canciones que mucho suenan y no dice nada Extra, extra, hay mucha voz en el área Venden a su mamá por un poco de plata No pierdan el norte, mantengan la calma Tengo la impresión que solo buscan fama Los artistas del momento compiten y crean deprisa Para no perder su puesto Y sabes, la comida a fuego lento Es la que más alimenta Alimenta tu alma y no tu ego No te creas superior al resto El tener más visitas en Twitter o en Instagram No te hace ser más especial Vas mal, te huyes de lo artificial Extra, extra, moda, arrastra en la casa Estética adecuada, movimiento en masa Tatu, zorra, canja y trae de fin de semana Canciones que mucho suenan y no dice nada Extra, extra, hay mucha voz en el área Venden a su mamá por un poco de plata No pierdan el norte, mantengan la calma Tengo la impresión que solo buscan fama Queda claro mi gente Sean originales, auténticos El reggae es mucho más que imagen No copien, no imiten Busquen adentro Hablan de fiesta a fiesta O solo hablan de galla Si quieren mi opinión, con eso no basta Recuerden el dicho, todo lo que sube baja La mentira tiene muy cortas las patas Nada original, muchos van igual Poseen, venden imagen poco más Olvidando lo esencial Que el reggae es mucho más Que un estilo musical Es un estado mental Compromiso social Un movimiento espiritual Forma de vida natural Los artistas del momento Compiten y crean deprisa Para no perder su puesto Y sabes, la comida a fuego lento Es la que más alimenta 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 tu alma y no tu ego Y no te creas superior Vas mal El tener más visitas en Twitter o en Instagram No te han de ser más especial Lo que mal empieza mal acaba Ay, suelto mucho lava lava Mucho pussy pussy que no van de cara San você que no van de cara Por quinta tu espalda tourists Pasma 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 Gracias.